¿Qué tal amigos? Bueno, antes de nada desearos que paséis un estupendo fin de semana que ya te estamos a sabadito y bueno, yo no sé por ahí, pero aquí hace muy buen tiempo y bueno, vamos a hablar, vamos a hablar de lo que dijo el otro día en Derecho al Corazón porque sigo viéndolo poco a poco y la verdad que dejó bastantes titulares, ¿vale? El otro día saqué un vídeo, pero veo que sigue habiendo bastantes titulares y que voy a... me da para dos vídeos tranquilitos para ir comentándolo, ¿vale? me quedé un poco a media con el tema de Rocío Flores y es que por lo visto seguía hablando sobre el tema no los dejaron hablar, no sé si recordáis que la vetaron, ella intentó hablar en el primer debate por teléfono llamó a Rocío Flores para intentar evidentemente desmentir a su madre y bueno, ella lo intentó y le dijeron no, que tú estás nerviosa, que no puedes entrar así, claro, ella estaba trabajando en Telecinco y no podía hacer nada más o sea, en su momento se vio pillada porque trabajaba en Telecinco y no podía hablar y ahora nos enteramos que tampoco lo está haciendo ahora, ahora que no está en Telecinco porque lo está haciendo judicialmente, es decir, que nos da a entender que ha demandado o a la fábrica de la tele o el documental o etcétera, ¿no? pero lo que sí está claro es que nos da a entender Iván Hernández de que sí, que al final ha tomado medidas judiciales y que hasta que esto no acabe, que será dentro de mucho tiempo porque ya sabéis cómo funciona la justicia pues no vamos a ver a lo mejor a Rocío Flores hablando públicamente, ya sean sus historias de Instagram, en televisión en alguna plataforma, lo que sea, ¿vale? pero la cuestión es que ahora mismo es que no podemos verla hablar, ¿vale? a diferencia de otras personas, ella, Rocío Flores, sí se abase las cosas con cabeza, con cordura y está sabiendo esperar, callar, tragarse la dobla, como yo digo pero bueno, la justicia, aunque es lenta, llegará y creo que está siendo muy inteligente la cuestión es aguantar el tirón, que la justicia llegará, tarde o temprano, pero llegará bueno, el documental y la fábrica de la tele juegan con el tiempo en la demanda, dice Iván Hernández, ¿no? para hacer negocio, la velocidad de la televisión dice que la velocidad de la televisión es más rápida que la judicial con lo cual ellos están jugando a hacer un negocio que les ha salido redondo en un principio es decir, la primera docu-serie estamos hablando de unos datos de audiencia bestiales en cuanto a números de audiencia con lo cual estamos hablando de 2.800.000 de media en todo el documental picos de 3.200.000 espectadores en algunos debates o sea, fijarse, ¿no? fue brutal, fue brutal la cuestión, es que fue brutal, se hizo mucho negocio a esto tenemos que sumarle ya medio día a tope, Ana Rosa a tope ya son las 8 a tope, Socialite a tope Sálvame el de Luz o sea, es que estamos hablando de muchísimos meses, un año y pico prácticamente que las audiencias le perseguían y eran, era increíble, ¿no? es verdad que a partir del segundo año ya la gente empezó a ver las cosas de otra manera antes no había en redes, en Youtube, ya respondiendo, diciendo su verdad la gente fue viendo las cosas claras, en fin, ya fue cambiando la cosa, ¿no? sobre las consecuencias que, bueno, sobre las consecuencias que habla de Rocío Carrasco ¿vale? es que voy a poner ahora el vídeo y antes de ponerlos el vídeo pues bueno, doy todas las explicaciones de lo que van a hablar y doy mi opinión, ¿no? sobre las consecuencias, es que Rocío Carrasco está vetada en Telecinco que ya no la quieren tampoco en Televisión Española y tras el esperpento y las críticas que ha recibido Televisión Española también por las bajas audiencias evidentemente ha hundido a Telecinco y ahora ha hundido a Televisión Española y ya no sabemos si la van a contratar en más sitios pero sinceramente, el sitio que va, el sitio que destroza yo no sé, yo me lo pensaría muy mucho para contratarla, sinceramente bueno, yo os dejo con el vídeo que deja a la clara lo que os he dicho que esto ha sido un negocio que Rocío Flores no puede hablar porque judicialmente está en trámite de demandas, con lo cual no puede hablar que qué más quisiera ella, evidentemente y que han jugado con el tiempo, es decir, han jugado a sabienda de que podían demandarla a la fábrica de la tele, al documental, a Rocío Carrasco, a quien fuera que sabía que los podía demandar pero han jugado con, yo voy a hacer mi negocio Rocío Carrasco se ha llevado su dinero la fábrica de la tele también ha hecho su negocio también se ha llevado su dinero y judicialmente dentro de X años, no sé qué bueno, pues tendremos que pagar a lo mejor una cantidad mínima en comparación con el negociazo que hemos hecho, ¿no? con lo cual, la descompensa da igual que hayan destrozado una familia da igual que hayan destrozado a muchas personas, ¿no? bueno, dicho esto, me gustaría que dejase vuestro comentario como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo un saludo luego está Rocío Flores donde sin haber hecho nada absolutamente nada se la ha destrozado se le han echado las redes contra ella se le ha vetado es decir, esta mujer ha tenido castigo los daños colaterales de su hermano es decir, ha sido un programa para hacer daño a la gente y además dentro de la falsedad o la utilización mediática de ello y el día que hablen todos estos personajes por eso no los dejan hablar y que pongan encima de la mesa todas las cuestiones que gracias a Dios lo están haciendo en los tribunales y lo harán en los tribunales todo cambiará mucho pero se habría acabado el negocio ellos juegan con la prisa de la televisión es decir, la velocidad de la televisión no es comparable a la velocidad de la justicia a ellos les daba igual era ganar dinero y hacer un negocio el problema es que yo no sé cómo les ha salido el negocio porque si queréis podemos ver las consecuencias